Ella es Fiorella González, tiene 7 años y es de Villalisa. Comenzó a bailar hace poco y cuando sea grande quiere ser profe de danza. Sueña con tener su propia academia con muchos alumnos. Le gusta mucho jugar con sus juguetes y ver a los jóvenes titanes. Es seguidora de Freddie Mercury y ahora nos trae esta coreo. Echos beneath, angels and skylines meet. And I'm straining to reach, the light on the surface, light on the other side. I feel the pages turning on, I see the candle burning down. Before my eyes, before my wild eyes. I feel you holding me, tighter I cannot see. When will we finally? Epa, que final, que final. Bueno.